Música De parte de Ale, mira este es el peine número 5, la guía 5 Y en el caso de él le vamos a hacer un corte V Empezamos con la 5, terminamos con la 1 Vamos a comenzar en este lado Para no hacer una marca de recorte ¿Verdad? Que no hacer recorte marcado con líneas Lo voy a hacer un difuminado ¿Verdad? Sin marcaciones Una V pero sin marcar Pasando el peine 5 Como Jesús mencionó en el otro video La estamos pasando ¿Verdad? Hacia arriba Pero a la misma vez hacia el lado ¿Verdad? Para no subir mucho el corte Y que empate el pelo ¿Verdad? Según la forma de que él se peina Es la que hace atrás Pues bien importante ¿Verdad? Para pasar esa máquina Todas las veces que la necesite Hasta que veas que el cabello ¿Verdad? Como da ahí De acuerdo al corte En el caso de él pues le voy a pasar En la parte de atrás también El peine número 5 Porque él me lo pidió Peine número 5 Y voy a hacer lo mismo en el otro lado Con el mismo procedimiento Peinamos Y pasamos el peine 5 ¿Verdad? Siempre peinando ¿Verdad? El cabello hacia abajo Y recortamos en contra del cabello Lo ponemos hacia abajo Y lo ponemos en contra del cabello Varias veces Ahora continuamos Con el peine número 4 Voy a pasarlo alto ¿Verdad? Que sería la banquita hacia atrás de la máquina El mismo procedimiento Vamos a pasarlo ¿Verdad? Bien pasado El peine 5 fue más o menos por aquí ¿Verdad? Esta área Voy a llegar antes de ahí Y lo levanto ¿Verdad? Para empatar el cabello uno con el otro Que no se hagan líneas de marcación Pasamos varias veces para evitar ¿Verdad? Dejar imperfecciones en el cabello Lo ponemos bajito ahora Pasamos todo el cabello ¿Verdad? Peinamos hacia abajo Le cortamos en contra siempre del cabello Si lo peinas hacia allá Pues hacia allá lo vas a recortar ¿Verdad? Me refiero a eso En contra Recuerden que esto es un corte V Sin líneas de marcación Voy con la Pasé la guía 5 Ahora estoy pasando la guía número 4 Todos los peines se pasan altos y bajitos ¿Verdad? Repasamos Como veis ahora mismo Lo volví a pasar alto ¿Verdad? Para repasar Ahora el corte es V ¿Verdad? Vamos bajando ¿Verdad? Ya pasé la 5 aquí No puedo pasar la 4 allá ¿Verdad? Porque entonces no voy a hacer Lo que es el difuminado ¿Verdad? O la sombra de De lo que es el recorte Sigo pasándolo ¿Verdad? A favor de Del corte Que es V Y lo mismo en el otro lado Ahora vamos a ver Peine número 3 Volvemos Lo pasamos alto Vamos a pasarlo de la misma Forma del corte Que es V ¿Verdad? Y es sin marcación ¿Verdad? Estamos difuminando el cabello ahí ¿Verdad? Desgastando Poco a poco Hasta llegar al corte ¿Verdad? Que necesitamos Que en este caso es la V Esto se hace mayormente ¿Verdad? Con las personas que tienen el cabello Que se marca mucho Que me imagino que Que ahora has tocado Con ese tipo de cabello Cabello que se marca mucho Pues Esta es una buena técnica De recorte Porque así evitas ¿Verdad? Si no haces marcas Pues no tienes que borrarlo Desgastando el cabello ¿Verdad? Ponemos la alta Detrás de lo que era la 4 ¿Verdad? Bajita Y Continuamos con lo que es la 3 Un cuarto de pulgada Más o menos Más abajo ¿Verdad? De lo que es Los peines altos Y si tienes que repasar El cabello de nuevo Con los peines 5 O 4 ¿Verdad? O más adelante Te voy a enseñar Como Corregir las imperfecciones En el cabello Con la tijera y la peinilla Ya termine lo que es el peiné 3 En este lado Vamos a continuar El mismo procedimiento En el otro lado Vamos a pasar alto ¿Verdad? Estamos de mayor a menor Estamos bajando peines ¿Verdad? Pasamos la alta Pasamos el peiné alto ¿Verdad? De la misma forma que pasamos todos los peines Siempre ¿Verdad? Con el movimiento de la muñeca Hacia afuera ¿Verdad? Levantando el peine Bien importante Ese movimiento de muñeca Aunque lo haga ¿Verdad? Yo lo estoy haciendo lento ahora de demostración Después te vas a acostumbrar a hacerlo ¿Verdad? Más rápido Pero es lo mismo Siempre aguantando ¿Verdad? El área Donde vas a cortar peinas Y aguantas ¿Verdad? Y vas hacia arriba Buscando hacia arriba siempre Sin miedo también Otra cosa No puedes tener miedo De no subir Y parar Y todo el tiempo Dándole cantazos al pelo Porque vas a hacerlo porque vas a hacer una marca ¿Verdad? Sino que pasarle por encima ¿Verdad? Y sacarla Cuando termines de sacar la máquina Ahí paras ¿Verdad? No importa Puede llegar ¿Verdad? Siempre cuando tengas la separación De Del peine Siempre ¿Verdad? Sacándolo hacia afuera No puedes darle Y parar ahí Por el miedo De subirle el corte Sino que sacarla Hacia afuera Ahora lo pongo bajito En esta área de la oreja Es una de las áreas Más difíciles De cortar el cabello ¿Verdad? Que a todo el mundo le da trabajo Mira lo que estoy haciendo Protegiendo la oreja del cliente No tocarlo mucho con la máquina ¿Verdad? Y siempre ¿Verdad? Que el peine siempre vaya plano No tratar de acomodar la máquina De puntas Porque me va a hacer una marca Otra vez no puedo cortar el cabello bien Sino que Ponerlo plano ¿Verdad? Recorto para este lado Un poco hacia arriba ¿Verdad? Porque voy a cortar Me voy detrás de la oreja Busco la manera de cortar el cabello Lo puedo peinar así acá No necesariamente ¿Verdad? Tengo que seguir Pasándole por encima A la oreja ¿Verdad? Porque me va a dar un poquito de trabajo Acomodo por este lado Y por este lado ¿Ves? Mitad y mitad Entro a este lado de la oreja Y entro a este lado de la oreja Y termine esa área de ahí de la oreja Que es un poquito ¿Verdad? La más difícil Que me imagino que en esa área Debes de tener un poquito de problema Siempre pasa ¿Verdad? Con la falta un poquito de experiencia Pero eso después con el tiempo Te la vas a acostumbrar Y vamos a hacer lo mismo En este lado de aquí Vamos a recortar a favor De lo que es el corte V Vamos por aquí La sombra tiene que ir pareja ¿Verdad? Siempre si subo una pulgada aquí el peine Subo una pulgada aquí Todo va a ser la misma medida ¿Verdad? Y siempre peinando Y repasando el cabello Lo mismo vamos a hacer en el otro lado Dile la medida Que es 3.16 Ahora vamos a seguir con el peine 3.16 Para pasarlo con el peine 2 ¿Verdad? Y luego al peine 1 El peine también dice 0 encima Algunos dicen 0 encima Viene igual también que es blanco Esto es un peine universal ¿Ok? Lo voy a pasar alto Prácticamente Donde mismo pase la 2 Pero Dejo un poco ¿Verdad? Antes de De tocar la 3 ¿Verdad? De donde pase el peine 3 No llegar tan alto Más o menos como una pulgadita Voy a pasarlo de la misma forma Siempre ¿Verdad? Provejiendo El área de la oreja Y a favor del corte Nunca puedo perder el patrón del corte No puedo poner la máquina así Porque entonces dañaría ¿Verdad? Lo que es el La sombra del corte El difuminado ¿Verdad? Siempre ahí ¿Verdad? A menos que en este caso Tuviera el crecimiento Una imprecepción en el crecimiento Yo repaso así Pero sin dañar la área de acá ¿Verdad? Y después Le tiro el corte como va Pero solo es para coger detalles Nada más Viro la máquina Mientras sea para el corte Va A favor ¿Verdad? Del corte que va Y siempre este movimiento Mira Sacando la máquina Y pasándolo varias veces Bien importante pasarlo Varias veces Para que no quede ¿Verdad? Ninguna intersección en el cabello Y protegiendo la oreja del cliente ¿Verdad? Y acomodando la máquina ¿Verdad? Como te mencioné ahorita Para este lado hacia arriba Y este lado me voy acá Y lo paso hacia arriba ¿Verdad? Para que no se vea incómodo El área de la oreja Y siempre hay que doblar la oreja ¿Verdad? Y que tu mano no estorbe a la máquina Cuando vayas a mover ¿Verdad? La máquina Siempre ¿Verdad? Alejándola de Del movimiento de muñeca que Que tiene Y vas a hacer lo mismo en el otro lado Este peine viene en varios colores Viene en rojo Viene en azul Este Y lo puedes conseguir En cualquier supply por ahí Vamos a continuar con la guía Número 1 ¿Verdad? El peine 1 Vamos a pasarlo ahora Con mucho cuidado ¿Verdad? Sin subir mucho el corte Mira la Pues ahora Seguimos con el peine número 1 Lo pasamos alto Donde pasamos el peine ¿Verdad? El 1 y medio que le llamamos acá El peine negro aquel que tuviste Que viene en rojo también Lo pasamos bien en el área de la patilla Si ves siempre estoy ¿Verdad? Pasándolo ¿Verdad? Con mucho cuidado Hay una técnica también Que puedes usar Si ya tienes el corte hecho Para repasar Puedes usar estos dientes de acá ¿Verdad? Para repasar en este lado de Como entre sacar el cabello ¿Verdad? Y se quedan Todas las imperfecciones Se van ¿Verdad? Como se aclara el cabello Y usas la máquina completa Pero El peine completo Pero cuando se quede Alguna marquita Si no quieres subirle El corte más arriba Pues usas la máquina Como que de lado ¿Verdad? En el caso del otro lado Pues la vas a usar Estos de acá ¿Verdad? Vas a usarla de este lado En el lado de allá En este lado Vas a usar estos de acá ¿Verdad? ¿Ves cómo queda el cabello Bien clarito? Aquí lo mismo Siempre protegiendo El área de la oreja Para acomodar esa máquina Lo más ¿Verdad? El ángulo que tiene aquí 45 también el peine Colocándolo ¿Verdad? Flat con la Con la forma de De la cabeza ¿Verdad? Y sacándolo hacia afuera Eso es bien importante No podemos poner la máquina Hacia adentro Porque se van a hacer marcas Cuando lo pones plano Y entonces sacas Hacia afuera ¿Verdad? Recorta y sacas Hacia afuera ¿Verdad? Mira que chévere Va quedando Y se ve Que esta área No está recortada Y esta sí está recortada Y lo ponemos bajito ¿Verdad? Y repasamos Un poco más abajo Siempre a favor del corte ¿Verdad? Porque el corte es V Siempre mirad Pasando bien La máquina Pero no acomodar la plana En el área de la oreja Sin que me moleste ¿Verdad? La oreja ni mi mano Me estorbe Para recortar Siempre bajo la oreja Lo más que puedo Pongo bajito Y seguimos con el otro lado Con la parte de atrás Siempre sacando la máquina Y aquí con mucho cuidado De no Subir el peine Más de De la cuenta ¿Verdad? Siempre vamos Todo parejo ¿Verdad? Que esto Si pase un cuarto de pulgada Aquí ¿Verdad? Todo parejo Una pulgada Que si dos ¿Verdad? Todo va a ser La misma medida Con todos los peines Que quede bien clarito ese pelo Que no quede nada oscuro Y si queda ahí con un chivo ¿Verdad? O una marca O una imperfección Mira Con la punta del peine Puedes corregirlo Sin subir más el corte De la cuenta ¿Ves? ¿Vas viendo cómo va aclarando? Puedo poner el dedo aquí Si quiero Lo puedo usar así Yo Pues tengo mis mañas Me gusta poner el dedo ahí Porque puedo manejar mejor la máquina Y me voy Mira Y voy corriendo Todas las impresiones Y no subo más el corte de la cuenta Ahí estamos Lo mismo sería en el otro lado Para corregir las imperfecciones ¿Verdad? O lo que son los chivos que se quedan No sé cómo le llaman allá Las imperfecciones del cabello ¿Verdad? Las marcas que se quedan Vamos a poner el cabello Lo mismo que explicó Jesús ahorita Lo vamos a poner a 45 grados Vamos a ver pelo corto Pelo largo ¿Verdad? Esas son las imperfecciones El pelo corto Me dejo llevar por el corto ¿Verdad? Por el pelo más corto Y voy a cortar esa área de cabello La línea guía Es eso El pelo más corto ¿Ves? Y me voy hacia arriba Corta uno Dos Tres ¿Verdad? Puedes cortar hasta cuatro Según vayas escribiendo la destreza Lo vas a hacer más rápido ¿Ves? Siempre con el movimiento ¿Verdad? Lo que te explicó Jesús ahorita Movemos el dedito ¿Verdad? Gordo El dedito Pulgar Colocamos en forma de la sortija ¿Verdad? Y siempre el dedo pequeñito Va en la espiga ¿Verdad? De la tijera O en la parte de atrás de la tijera Y cortamos de esta manera Ya después cuando adquieras la destreza más rápido ¿Verdad? Vas a mover el dedito más rápido Y eso es todo Siempre Si pones la peinilla hacia allá Vas hacia allá Si la pones hacia arriba Es hacia arriba Siempre la tijera va a perseguirle la peinilla Siempre va detrás Y de la misma forma que va la... ¿Ves? Te vas a imaginar que tienes la máquina cortando Que tienes que sacarla hacia afuera Pues lo mismo vas a hacer con la peinilla Vas a darle Hacia afuera ¿Ves? Como si fuera la máquina subiendo a 45 grados Y mira, ¿Ves? La diferencia de cómo estaba el cabello Y ya que claro Quedó ahora la sombra Y no quedaron marcas Si no puedes borrar alguna marca con la tijera Pásate a este lado Si no puedes borrar ninguna marca ¿Verdad? Alguna marca Con la máquina Porque tienes miedo de subir el corche Ok, aquí como ves Seguimos corrigiendo las imperfecciones Ves el cabello oscuro En este caso pues no tiene tanto ¿Verdad? Bueno, en el caso que haya mucho Pues va a ser el mismo procedimiento Si ves la marca ¿Verdad? Bastante oscura La vas a repasar de esta forma Siempre y cuando ¿Verdad? No te pases ¿Eh? Del peine que pasaste Si pasaste la 2 o la 1 por aquí Pues vas a recortar ese mismo cabello Vas a usar de guía el cabello que está en esa área ¿Ves? Y arriba vas a usar el otro más largo ¿Ves? Siempre el peine 1, 2, 3 En este caso que fui hasta el peine 4 Sacando la peinilla hacia afuera ¿Ves? Ok, sería todo En el próximo video pues verá el otro procedimiento del cerquillo y la otra parte ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina